Hermanos y hermanas, dispongámonos para recibir este bello pan de la Palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 32 a 38. Un día llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que este Evangelio lo enfocáramos en dos pasos. El primer paso es mirar la compasión inmensa de Jesús. Jesús siente compasión. Ante aquel hombre mudo, siente compasión y le hace hablar. Y ante aquel hombre enfermo y ante la multitud de enfermos, él se compadece. ¿Por qué? Porque están como ovejas que no tienen pastor. Es el Jesús compasivo y misericordioso. El segundo aspecto nos dice Jesús que necesita muchos trabajadores en la viña. Y hoy no quisiera omitir una pequeña trabajadora de 14 años, una chiquilla italiana llamada María Goretti, cuya memoria hoy celebramos 6 de julio. Ella murió tan solo de 14 años. Murió precisamente matada por el hombre que la perseguía y que pretendía precisamente llevarla a actos no halagüeños y sobre todo no dentro de la línea moral. Pero ella al negarse, ella al no querer, por el momento, hasta que llegara ya la época tal vez de su matrimonio, ella le dice no. Y el enfurecido se abalanza y le quita la vida. Mártir de la castidad. Mártir de la fidelidad al Señor. Servidora del Señor porque da ese testimonio que nos enseña a nosotros que vale la pena siempre batallar para conservar nuestro corazón limpio y puro para cumplir el camino del Señor. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.